En la colonia La Floresta, reportaron vecinos el mal estado de sus áreas verdes y recreativas, mismas que están siendo vandalizadas y necesitan atención en materia de mantenimiento y limpieza, además de que los árboles y las plantas mueren por falta de riego y la basura está por todas partes. Este sitio se ubica entre las calles Obelisco, Nayarit, 21 de marzo y Sonora, es un espacio que beneficia a vecinos de varias colonias de los alrededores. Espacio abandonado tanto por quienes lo utilizan como por las propias autoridades municipales cuya presencia no se ha notado por este rubro. En el reporte señalan que, en pasadas administraciones, lograron que este lugar fuera recuperado para tener mejores espacios públicos y donde antes era un terreno polvoso, construyeron una cancha de usos múltiples muy atractiva con espacios libres y amplios. Dicen que debido a que no cuentan con personas que se encarguen de regar y mantener limpias las instalaciones, estas se van perdiendo poco a poco de manera irremediable, además de que quienes la usan no la cuidan, dejando basura por todas partes. Al realizar un recorrido por este importante espacio público es evidente lo que señalan en el reporte. La suciedad, el polvo y la basura está por todas partes y los vándalos poco a poco la van destruyendo lamentablemente ante la nula intervención de las autoridades de seguridad pública. Dicen que, en la presente administración, la única intervención que han tenido en este espacio es pintar de guinda los juegos y jardineras, sin hacer más por este lugar que, al igual que la generalidad de las polvosas calles, de esta colonia están sin pavimentar. Ahí, los niños juegan entre la basura, polvo y encharcamientos de aguas lodosas, acumuladas de mucho tiempo sin que hasta el momento se tenga la certeza de cuándo llegarán las autoridades, como es el caso de parques y jardines, así como servicios públicos municipales, para ayudar en el mantenimiento y limpieza de este importante espacio público antes de que se pierda definitivamente. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Alberto García.